Ah, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día especial, se podría decir, por el hecho en el que pues estoy en una vivienda nueva, pues miren. Ah, ¿vieron? Un cambio de ambiente, se podría decir, porque mírala con favor, en vez de mirar ahí arriba, ah, disculpen que se escuche el fucking eco ese, que se tiene que estar escuchando en este pinche momento, y que mi cabello esté así, y que, y que... Perdón por no subir más videos, más contenido seguidamente, seguidamente, perdonen por no subir contenido más seguido, he tenido que viajar de un país a otro y cosas por el estilo, entonces, ya me han complicado las cosas un poco, pues, pero ya volví un poquito recargado, se podría decir, la cosa es que no tengo los instrumentos para hacerlo, pero intentaré hacerlo mejor para ustedes. Pero me hayan entendido, además, bueno, empecemos. El video que van a ver hoy, ya estaba hecho hace mucho tiempo, que lo había hecho, de hecho desde diciembre lo quería subir, pero no había podido, porque estaba en plena mudanza, entonces, ya no tenía como subir mi video, o como hacerlo, porque ya había, pues, empacado todo, incluso la computadora, y gracias a Dios, ya tengo otra vez mesa y mis cosas para, pues, empezar a grabar de nuevo, aunque se escuche un poco feo, por el eco que hay en esta habitación, que como ven, no hay nada, ni un mueble, pero pronto habrán más cosas, de verdad. Los dejo con el video, espero que se diviertan, y tomen conciencia de lo que les voy a hablar en este video. Ya. ¿Ya? ¿Ahora qué digo? Hola chicos, chicas, choclos, todos, ¿cómo están chicos? Hoy va a ser un día especial, un día muy, muy especial, ¿por qué? Te preguntarán, yo también me lo pregunto, Lesslie. Hoy es un día especial, porque vamos a regalar toda esta ropa. Sí, porque, ¿sabes? Que todos tenemos ropa, de seguro, que llevamos tiempo, meses, que las tenemos ahí, y nunca lo utilizamos, pero hay muchas personas en las calles que necesitan de ropa, porque están en las calles y los dejo con unas franelas o algo así, que uno pasa y dice, coño, dan ganas hasta de quitárselo uno mismo la franela y dársela. Entonces, ¿por qué no regalarle toda esa ropa a esas personas que las necesitan? Por eso hablamos de búsqueda, de búsqueda... Dios mío. Por eso hablamos de búsqueda, vamos de búsqueda a buscar... Vamos a buscar a esas personas que estén allá afuera, pasando frío. Esto va a ser un chalén, espero que se vuelva a olvidar para que todos los que tengan ropa hagan un video haciendo esto para que me inviten a otras personas. De hecho, aquí mismo voy a retar a Top Manía, reto a Betato Extreme para que hagan esto, y si no lo hacen, pues les caemos con Dios cuando llegue a Colombia. Más nada que decir, pues vamos a darle. Nos fuimos cuando era el explorador y mochila. ¿Quieres regalar ropa? Si quieres. ¿Ropa? ¿Ropa, ropa, ropa? ¿Pero si va? ¿Ah? ¿Ropa? Sí, claro, para ti. Sí. ¿Qué es eso? Sí, todo lo suyo. ¡Ay, no, no! Y pues seguimos en la búsqueda de personas, seguimos pero no encontramos nada por ahora. La gente hasta se escondió y justamente ahí que vamos a regalar ropa se escondieron. No, no, chao. Bueno, no regalamos ropa pero le regalé un sándwich. Me va pegando un frío que no juegue a escarro y pues me pongo mis chaquetitas para el frío. Tú sabes cómo es. Y mírala. ¿Cuándo te vas a poner? Aquí. Pero no hay quien en la casa presentando el equipo nuevo. No mentira. Disculpe, errores de grabación. Tengo gata. Bueno, ahora sí, volvimos otra vez al segundo día llevando la ropita a la gente de la calle. Lo que pasa es lo siguiente. Que cuando yo salgo sin nada que regalar aparecen miles de personas de la calle que necesitan ayuda. Cuando yo salgo con cosas para regalar no aparecen ninguna persona o aparecen pocos. Pues bueno, hoy con el favor de Dios vamos a tratar de conseguir gente necesitada para regalarle unos zapatos, unas franelas y unas cosas bien chéveres. Vamos a darle. Dicho y comprobado, cuando uno sale a buscar personas para este tipo de cosas no se consiguen. Gracias a Dios pudimos regalar otra ropita para una persona que la necesitaba. Me siento bien. Esto es bueno. Y quiero decirle a muchos que están viendo esto de seguro y dirán. Ay, la farandelería, que tal, que por qué no la regalas y ya, no hagas video. Mira, yo hago muchas horas de caridad sin grabarla. Pero grabo algunas. O por ejemplo, esta es la primera que voy a grabar. Se me ocurrió grabarla. ¿Por qué dije? ¿Por qué no repartir ese mensaje a las demás personas? ¿Cuál mensaje? El de ayudar a las demás personas, ayudar con ropa. Hay muchas personas que están en la calle y tienen una sola muda de ropa, ¿sabes? O sea, tienen su pantalón y su bolsito y su franela, sus zapatos. ¿Por qué no podemos hacer ese acto de dar esa ropa que no usamos, ¿sabes? La ropa en realidad no cuesta mucho. Puedes ir a una venta de garaje y comprar ropita y ayudar a las personas. O a esa persona que siempre cuando sales de tu casa y vas para el centro, la ves, que está mal, que nadie la ayuda. O que la ayudan tal vez con una moneda o con algo. Pero tú puedes apoyarlo haciéndole una arepa de más, haciéndole un sándwich de más, haciéndole un juguito. Uf, tú sabes lo que cae bien eso. Y por eso quiero dar este mensaje a todas esas personas que... Quiero darle este mensaje a todas esas personas que tienen en su mente como rabia, ira o no sé qué será que hace que rechacen a las personas de las calles. Que rechacen a las personas que necesitan ayuda. O sea, no todos están en la calle por cosas malas, por droga y por cosas así. Muchos han quedado en la calle por cosas de la vida, pues, cosas que no han sido culpa de ellos. Y otros, pues, han caído por drogas. Igual esas personas merecen un plato de comida, esas personas merecen tener amor, ¿sabes? Mientras menos amor ellos sienten, más drogas se quieren meter, obviamente. Aunque no lo sepan, aunque no lo digan. Y es así, pues. Espero que este video se haga viral para así poder ayudar a más personas. Y en realidad, esto me gusta y es bien. Hazlo para que veas, te vas a sentir bien. Créeme, no te miento. Bueno, dale por ahí. ¡Gracias!